Ajá, social, y entonces vas a quedar más bobo de lo normal. Sí, espérate, bobo, quedarte tú desde chiquitico que mi mamá te dejó de caer en la cama, ¿viste? No, ve si ya estás bien, estás igual que siempre así en Choyaito. Ves, ma, y yo de Tacalé, comenta mi hermanito, ma. Yo solo me acuerdo que salimos de almorzar y cogimos carretera para el valle, ahí se me apaga el foco. Y oye, ¿y solamente te acuerdas de eso, ah? Sí, pero ¿sabes qué? Que he soñado mucho con Calema. ¿Y sabes qué me dijo en uno de esos sueños, mañito? Que íbamos a por Van Gúrpo los tres, los camorales. Ves, mañito, pero esa tarea nos va a tocarse a nosotros dos, mañito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Calema? ¿Por qué, mañito? ¿Más dónde está Calema? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin Calema? ¿Qué vamos a hacer con el grupo? Mañito, no digas eso. Ya yo estoy decidido a que voy a continuar cantando. También hablé con el Q y él quiere cantar también con nosotros, mañito. Que nosotros tenemos que seguir con los pasos que dejó mi hermano. ¿Cómo vamos a echar para atrás? Oye, tú estás diciendo que tú quieres seguir la agrupación con nosotros. Claro, mañito, es que nosotros nacimos fue para cantar, solo que nos corren las venas. ¿Qué más vamos a inventar? ¿Y qué vas a hacer con el viejo Miguel? Tú sabes cómo es tu papá, que él es resistente con la música. La verdad, yo dudo mucho que el viejo Miguel los deje seguir cantando. Y más con lo que le pasó a Calé. Hombre, muchachos, el sueño de Calé siempre fue tener una agrupación con sus hermanos. Calé, Caner y Keiner. Lo más sensato en este momento es que ustedes sigan con su legado. Es lo correcto. Se le ve el problema al viejo Miguel. Hola, señor Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Yo creo que a mi hijo Calé le hubiera encantado que nosotros siguiéramos con el grupo y eso es lo que vamos a hacer. Así que cuentan con mi apoyo, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Así no nos ataja en nadie. Luz verde. Dele. Ah, bueno, yo puedo decir que Keiner es un muchacho muy fuerte. Está respondiendo bastante bien. Yo diría que dentro de poco lo vamos a dar de alta del hospital. Si fuera por mi parte, yo lo tendría un par de días más aquí. Solamente para tener la compañía de esta mujer tan hermosa que viene a acompañarlo. Mechi. Mechi. Mechi, mira, yo quiero arreglar las cosas. Quiero que lo intentemos otra vez. Mira, me di cuenta que no soy un hombre de verdad, sí. Sí, no tengo a la mujer que amo. No sé. No, mami. ¿Qué no sabes qué tía? Dile que sí rápido al médico este para que me saquen de este hospital ya. Yo ya me quiero ir para la casa. Dile que sí. ¿Qué? Dile que sí. Dile que sí. Pero no, mami. Que no diera hijo y yo, ¿ves, para que tuviera gente? Para que supiera todo lo que te quiere la gente. Es que la voz de Caledes es imposible de olvidar. Y yo siento que cuando él cantaba uno le llegaba al alma. Le tocaba como el corazón, ¿no? ¡Miguel, mi hijo! ¡Se ve, se ve! ¡Ven por la pañalera! ¡Ven por la pañalera! ¡No, amor! ¡No, no, no se te sube! ¡Julie, tú! ¡Tú tranquila! ¡Respira! ¡Respira! ¡Vámonos donde está la pañalera! ¡Ay, no me importa, Juli! ¡Vamos! 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 ¡Me encontré la pañalera! ¡La llave del cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Espira! ¡Ven! No, no, no. No, no, no. No, no. No merezco nada. No merezco cariño de nadie. Yo lo que soy es... Yo no merece que nadie venga a estar pendiente de mí, ni mucho menos. Uno va a quedar solo aquí, solo. A mí todo el mundo me odia. Hasta esta gente ahora, esta, mira, esta. Sí, 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 vamos, vamos, sí. ¿Quién quiere estar conmigo? No te imaginas. ¿Quién quiere hablar conmigo? Lo que tengo es plata, para pagarle a todas. ¿Y ahora qué? Eso sí que tienen razón, hijo. ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Quién quiere hablar conmigo?